Áreas de Brogman Vamos a cantar sobre las áreas de Brogman Muchos puntos en la corteza la conforman Área motora primaria o cuatro de Brogman Contrae músculos de la cara y de otras zonas Área siguiente Esta es el área premotora o número seis Planifica los movimientos que tú vas a hacer Y recuerda los movimientos que tú hiciste ayer Que tú hiciste ayer Ahora viene una importante Que se llama área de Broga Que es encargada de tu lenguaje Y produce las palabras Se conecta al área motora primaria Para luego hablar Áreas de Brogman Áreas de Brogman Ubicada anterior al área precentral Es la llamada corteza prefrontal Produce sentimientos, el juicio y en realidad Está relacionada con tu personalidad Ahora la somatosensitiva primaria En el giropo central se encuentra ubicada En el giropo central se encuentra ubicada De la sensibilidad es la encargada Área de Faringe, la lengua, mandíbulas, también la cara Área 17 Área visual primaria y es lo que ve usted La secundaria 18 y 19 Información visual recuerda y la reconoce Ahora viene una importante relacionada con el lenguaje Esta se llama área de Bernic y comprende el lenguaje escrito y también verbal Te puede dar Y si se dañó una facia te puede dar Área 41 y 42 Y si se dañó una facia te puede dar Área 41 y 42 Área 41 y 42 Auditiva primaria que recibe mi voz Está también la auditiva de asociación que reconoce los sonidos asociados a esta canción Área vestibular, ubicada por inferior del giro precentral Encargada de la postura que puedas tomar Equilibrio y también la estabilidad Estabilidad Estás consciente Área de Brodman Estás consciente Área de Brodman